Pues no podemos actuar porque está el papá mamalico. ¡Ay, pero cómo! ¡Ay! Pero si ha venido hasta la fin. Un niño de mi vida, pero cómo vamos a hacer nada con tu padre muriéndose. ¡Ay, qué chastrío, más grande, un niño de mi vida! ¡Pero qué sé que estás inmediato! A ver qué voy a hacer yo. Porque en mi vida de piuta ya sabes que si te vas al vinguico, Que si te vas a juzgar, testigo Que si te pintas un poquito a un morrico Para si te mira alguno ¡Ay, qué rico los tengo! ¡Pero después se me los pega! ¡Pero después no me van! ¡Aquí el vivo al bollo y el muerto! ¡Ay, pobre! ¡No quiero que pase nada esta noche! ¡Hala, mamá! ¡Ay, alá! ¡Anda, corte el triper para cuatro chupititos! ¡Anda! ¡Mamá, y no sufras más! ¡Anda, corte el triper para cuatro chupititos! ¡Anda, corte el triper para cuatro chupititos! ¡Alequina, simpatía, aquí llega el vuelo de tu amor! ¡Cuando me miras, me voy a estar ¡Cuando me miras! ¡Cuando me miras! ¡Conmigo ya no sé qué pasa! ¡Cuando me tiras! ¡Si el aire que tú respiras es el que estoy respirando! ¡Para que no tiene razones de guerra! ¡Para que no tiene razones de guerra como de tu bando! ¡Feliz! Y digo, ¿qué es esto? ¡Pues no, que es voltar! ¡Pero cómo viene este hombre tan así! Y le digo, pues espera, que acaba la lavadora! Y me dice, ¡No encima de la lavadora! ¡Gracias! 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 ¿Qué le pasa usted? ¿Con quién? ¿Con la reina? ¿Con la Sofía? ¡Chorrete! ¡Chorretico! ¿Qué haces, pues, cariño mío? ¿Qué hace mucho que no me llamas? ¿Y qué hace cuantarlicos? ¡Jodido y agradecido! ¡Hala, pues! ¡Sí, sí! ¡Ya lo sea! ¡Que la jorina la deja hecha polvo! ¡Ay, no llores! Una sequedad... Una sequedad de piel... Bueno, sequedad de piel de todo. Que todo lo tengo sequico. ¡Baginesí! ¡Que se suja! ¡Y se coloque el vaginesí! Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que trajo, se atreveran Y todos me miran, me miran, me miran Algunos con envidia para... ¡Muchita! 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 ¡Hay, hay otro... ...el abrirá, un solenin... Pues me voy a vivir con mi novio. Ohhhh ya lo veré yo. Sí, pues ya verás cuando os entere la mamá de lo que hago yo. ¿El qué? Me han cogido para ver a mi hermano. ¿Habrá? ¿Tienes que hacer el heredón? Hombre, hombre, eso por supuesto. Hay a donde muere el guión que me le ha dicho que lo que hace. Un heredón y... del vuelo. Pues calla que ahora viene donde la matan. Mira. Me han ofrecido hacer un interview. ¡Desnuda! No. Desnuda no, con zapatos. Esta rumba delicada que ha un gitan un sueño que te ha preso que ha hecho desplazamiento. ¡Desnuda no, con zapatos! ¡Desnuda, con zapatos! Hay que sentir, hay que vivir ese amor, poder beber al amor.